en los siete días con el papa francisco repasamos sus actividades encuentros y mensajes que con su reciente viaje a marsella ha reflexionado sobre el problema migratorio la misa presidida por el papa francisco fue el último acto público de su breve visita a marsella en francia donde se clausuró el trabajo de los encuentros mediterráneos la iniciativa que llevó al papa francisco a la ciudad francesa de regreso a roma conversó con los periodistas agradeciendo a marsella por la organización del viaje apostólico y recordando a todos la importancia de acoger acompañar promover e integrar a los migrantes por eso repito el principio los inmigrantes deben ser acogidos acompañados promovidos e integrados si tú no puedes integrarlo en tu país acompáñalo e intégralo en su país pero no lo dejes en manos de esta gente cruel traficantes de personas el drama de los migrantes es este que nosotros los devolvemos y caigan en manos de estos desgraciados que tanto daño causan los venden los explotan disfrútenlo cari fratelli es sobre un giorno antes de la oración del ángelus reflexionando sobre el evangelio del vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario el santo padre recordó que dios nos ama como hijos machiama como el fil el papa recibió esta semana los miembros del centro de investigación y formación para la protección del menor y les ha expresado su gran preocupación sobre las filmaciones de pornografía infantil las filmaciones de pornografía infantil que lamentablemente pagando una cotita ya lo pueden tener en el teléfono donde se hace esta pornografía infantil en qué país se hace nadie lo sabe pero es la criminalidad puesta al servicio de cada uno a través de su teléfono por favor hablemos de esto también porque esos niños que son filmados son víctimas la delegación de la red eclesial panamazónica y líderes campesinos de colombia conversaron con el santo padre sobre la gobernanza compartida la necesidad de frenar el extractivismo minero energético y otras situaciones particulares de su nación cuesta fraternidad la reciente visita a marsella y en particular su participación en la sesión conclusiva de los encuentros del mediterráneo fueron los temas de la catequesis de francisco en la audiencia general de esta semana queridos hermanos y hermanas la semana pasada estuve en marsella donde participé de la conclusión de los encuentros del mediterráneo el sueño y el desafío compartido es que el mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización de vida, de paz no podemos permitir que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas hace dos mil años de su costa oriental partió el evangelio de jesucristo para que todos los pueblos conocieran el amor del padre que nos llama a vivir en fraternidad la semana del papa concluirá con la creación de nuevos cardenales y la vigilia de oración por el inicio de la sesión del sínodo sobre la sinodalidad que se efectuará durante todo el mes de octubre veat olum dustu бесconcencia 2 1 2 3 4 5 7 8 10 11 11 11 11 Gracias por ver el video